Música 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 Como sufrirle yo no sé cómo te atrever a presentarse a casa en este lugar No me interesa, mis sabés, a lo que viene, pues hay un tiempo de contestar Ya no me interesa, no sé si es lo que pasa, pues no me interesa verle, ya que un día de amor Ya no me interesa, no me interesa, pero se vio con el mente de Dios Se venimos y otra vez de venir, padecemos los venidos, a los que ya no hay lugar Es difícil olvidar las cosas y se me conviene a dar respuestas y para buena Una esperada Poder se amar 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 Ya estuve, ya estuve a punto de cantar Pero busqué mi corazón Ella me abrió, me abrió, me abrió, me abrió, me abrió, me abrió Cuando estuve, cuando más te veía, cuando ella quería sentirse usted Ya estuve, ya estaba roto, por ver la piel Ya estuve y porque quería darle, para que buscarle justificación Demandarte y hasta y hasta y hasta y hasta y hasta. ¡Suscríbete!